Hola, que tal, bienvenidos a esta obra de arte del videojuego, o sea, vamos a probar hoy Formula Challenge Puse por Twitter que es el peor juego de la historia y muchos no me creisteis, y es mejor demostrarlo que verlo Como veis, las opciones de idiomas bien, vale, español, vamos a elegir, que por ahora es lo que tenemos Y ahora viene aquí lo bueno, opciones, tienes para aburrir, personalizable a muerte Tienes, eh, tienes, eh, tres opciones, carrera rápida, campeonato y créditos Créditos, que ni siquiera es jugable, que te salen los hijos de puta que han creado esto Te sale Rabin Tarane, que se quedó a gusto programando, dijo, bueno, yo con dibujar dos coches ya más o menos voy tirandillo La producción, Paul Ransom, tienes los huevos más gordos de Norteamérica, porque serás americano o otros sectos americanos Eh, Render War Graphics es para darle un premio, lo vamos a ver ahora Vamos a ver, eh, porque dirás tú, bueno, serán dos modos de juego, pero imagino que donde se habrán currado las cosas Es en lo que es las carreras y los coches y tal Las opciones, como veis, múltiples, vale, tenemos Elegir las vueltas y la dificultad, vamos a ponerlo a tope, vale, porque yo que sé Un jugador o dos, vale, yo estoy solo en mi casa ahora mismo, no puedo jugar con nadie También te digo, solo se puede jugar con el teclado Esto me gusta mucho porque puedes poner el nombre, pero no te lo deja escribir, vale Tienes que ir teclita a teclita Una cosa súper cómoda cuando estás jugando con teclado La verdad que es una ventaja aerodinámica O sea, vale, vamos a ponerte Mr. Polla Ah, solo puedo poner cuatro letras, por Mr. Circuitos, eh, los que quieras Variedad, vamos, tienes, eh, 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 10 circuitos Vale, tienes 10 circuitos, pero tienes un circuito de Kenia ¿Sabes? O sea, un circuito súper famoso Ahora mismo de los que más éxito tienen en el panorama internacional Sí, bueno, la cosa está en que se curran, ¿sabes? A lo mejor lo que es el circuito no se lo curran ¿Ves? El de Barcelona, el de España ¡Le han clavado! ¡Le han clavado! Es el puto Mon Melo Es que no hay diferencia, vamos a probarlo Los equipos, los coches Eh, buenísimo, todo El Global RT El Endeavour, que empezó flojo la temporada Pero está mejorando mucho El Arteli, no te digo yo lo que es El Max G, que es el que mejor nombre tiene No lo vamos a coger ahora mismo El Zueres, el Temacqua, el Texel El Roberto Racing Que... Está bien No llega al nivel del Max G, pero está bien Diferencial, me la pela No sé ni qué es eso Te mueve ahí las... Los cuadritos, o sea En fin Y la transmisión automática Porque no sé si esto podrá cambiar de marcha siquiera Bien, como veis El detalle está en el... En el circuito, ¿vale? Veis que está hecho Fiel a la vida real Vale, a ver qué cámara ponemos ¿Qué haces? ¿Cómo me voy a poner así? ¿Cómo me voy a jugar así? Pero es tonto el que ha hecho Vale, esta es la Unboard Sí, esta es la Unboard Vale, pues... No me gusta Vamos a jugar con esta Como veis, cada vez que giras Eh... Funciona a medio frame por segundo Más o menos Mira, mira que asco da Mira que puto grima Joder Es que me duelen los putos ojos Vale, a ver Me ha dado ese señor Oye, madre mía Como... Pero bueno, ¿cómo corre el Max G? Vale Tenemos delante a Steve Van Exel Van Exel No puede ser que se llame así de verdad Pero qué grande el programador Vale, vamos a 219 millas por hora 226 Eh... Por supuesto no se puede poner en kilómetros ¿Vale? Porque... No Era demasiado complicado para el programador E igual ganamos, ¿eh? Obviamente no me conozco el circuito Bueno, sí me lo conozco Porque como veis Acabamos de dar una vuelta Y el parecido con Montmeló Hombre, quitando quizá las texturas Que es un juego antiguo del 2004 Que esa es otra Eh, me la paso Le paso Oh, Dios mío Dios, que asco Me duelen los ojos cada vez que giro Esto es horrible Vale Que esa es otra Tú dirás Bueno, Alfonso Es que estás haciendo un vídeo Sobre un juego antiguo Tal Eh... No es tan antiguo Es del 2004 ¿Vale? En el 2004 salió también el Formula 1 2004 Y eso no era esto ¿Vale? O sea Que yo no te digo que tenga una textura en tres dimensiones Pero oye Con que no te tengas que comprar unas putas gafas después de jugar Porque me voy a quedar ciego cada vez que giro el coche Porque lo pones en línea recta Y dices Bueno, mira, ¿ves? En línea recta Venga Defendible Pero hostia Cada vez que... Mira, mira Ah, ah, ah Mis ojos Aquí la línea... Por cierto, no he frenado desde que he empezado, ¿eh? No... Se ve que no es necesario Tengo un control de tracción buenísimo He pisado hierba La diferencia es mínima con la vida real Joder Cómo me duele la puta cabeza Qué cabrones Porque quisisteis vosotros que subiera esta mierda Y el caso es que lo instalé Me lo compré por 50 céntimos ¿Vale? Tampoco la ruina ha sido muy grande Pero joder A ver, es que... Claro, vas Lo veo por 50 céntimos Lo veo por 50 céntimos Y digo, joder Es que es más caro no comprarlo, ¿sabes? Dios No hay nadie en la grada Normal Es que no hay nadie en la grada ¿Quién va a querer ver esto? O sea No hay ni Dios Ni en boxe Ni siquiera están los equipos en boxe ¿Ya? ¿Ya he ganado? ¿Ya? ¿Eh? Puto amo ¿Eh? Ya está Ya está Con Kaizón Stephen Erzel Fabien Pornin Joder, los nombres son la hostia Es mejor los nombres que el juego Juan Batiste Eh... Madre mía Es que habéis querido vosotros que juega esto Vamos a probar Tengo curiosidad por ver Lo que... Y aquí me craseo el juego ¿Vale? Se ve que no soportaba tanta calidad gráfica De repente se me cerró la pantalla Y me negué por supuesto a grabar más mierda Así que ni siquiera va a llegar a los 10 minutos este vídeo De verdad Es que me niego En fin Bueno Eh... Una cosa que os quería decir Este vídeo lo estaréis viendo durante Semana Santa Y no estoy... Estoy sin internet ¿Vale? Así que pues no voy a poder subir la serie de Margené Quería subir el segundo capítulo esta semana Va a tener que esperar Pero bueno A veces la espera es... Es buena ¿Vale? Así que... Nada más Eh... Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao